seguimos en menudo torres y ahora vamos a hacer unos sushi vamos a hacer dos tipos y explicaremos muy bien las diferencias y bueno cómo se hacen que vais a ver que es tan fácil como la primera receta exacta vamos con los ingredientes claro es que tipo de arroz eso sí hemos comprado un arroz para para sushi que es muy pequeñito es un grano muy pequeñito redondo redondo y lo que sé que hay que hacerlo es lavarlo muy bien al principio exactamente sacarle el almidón también se llama arroz glutinoso por si tienes que ir a buscarlo venga yo cojo aquí en un bol y lo que hay que hacer ahora veréis que el agua se va quedando blanca porque es que lo que tenemos que hacer es quitarle todo el almidón entonces agua fría lavarlo bien pero cuatro o cinco veces por lo menos eh agua y ahora lavar con los dedos pam pam mira lo voy a traer aquí sí sí sacar para que veáis hasta que veáis que el agua va quedando más transparente más limpia fijaros qué cantidad y además el agua si te fijas está como expresa y todo pues eso es el almidón tiene mucho claro almidón que con eso pues planchaban las camisas no almidón se acordáis o no venga pues yo lo voy a ir a lavar bien cuatro o cinco veces por lo menos vale y vamos a hacer rulos que van a ser unos los vamos a hacer con salmón y podría ser aguacate que os parece buena combinación no tenemos crema también esta crema doble que eso también vamos a hacer uno de langostinos que los vamos a cocinar porque lo vamos a hacer fijaros hay una técnica que está muy bien pero por detrás javi sí 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 para que se queden rectos porque sabéis que si los cocinamos tienden a torcerse pues con una brocheta de madera por aquí detrás clavamos y hacemos que se quede completamente recto hasta que sale por la cabeza vale y así los vamos a cocinar y no se van a torcer esto lo voy a hacer ya porque así ya lo tenemos y es una manera porque claro luego van a ir dentro y nos interesa eso que queden lo más recto posible y esto nos ayudará bien rellenos imaginación al poder porque realmente se pueden rellenar incluso también de verduras si los queréis vegetarianos o veganos mira a mí de pepino rellenos de pepino me es que me flipa buenísimo son súper buenos eso es bueno natural creo que el más típico seguramente es el de salmón no con aguacate bueno fijaros fijaros el agua como ya después de tres cuatro lavadas va quedando más transparente aún tiene un poco pero bueno si tiene poco no pasa nada tampoco pero bueno hay que intentar lavarlo para quitarle bien pero ves ya no suelta casi ahora ya lo voy a escurrir y ya está ya lo podremos hervir exactamente que lo pondremos en esta olla siempre las cantidades en la web las saldrámente ahí y seguir la receta porque si la seguís sale seguro o garantizamos y si no os devolvemos el dinero como dice bien el agua el arroz y ahora eso son 12 minutos de cocción y simplemente vamos a ver que se va a evaporar todo el agua exactamente y cuando ya no haya agua entonces ya tenemos el arroz vamos a ponerle una puntita de sal porque luego cuando lo saquemos ya le añadiremos el vinagre de arroz y el azúcar ya veréis vamos por partes un poquito de sal y luego dice sal y azúcar y todo pues sí vamos a esperar que se caliente un poco el agua ponemos el arroz tapamos y hasta que se evapore venga y es muy fácil la verdad que no tiene historia vamos a preparar con un poquito de sal al agua hay una cosa importante para aclarar porque a veces nos confundimos y decimos sushi que quiere decir su quiere decir vinagre y a y si quiere decir arroz o sea es viene de mes y que es arroz entonces eso quiere decir como arroz a vinagrado más o menos sería la traducción y luego ya hay diferentes diferentes maneras de hacerlo unos el cono el otro puede ser pues maki uramaki sashimi que es pescado crudo exactamente que no ahí no lleva arroz exactamente bueno aquí tenemos agua hirviendo le has puesto sal si le he puesto vale ponemos el langostino para que nos quede bien recto y le vamos a dar una una cocción pero tampoco no que esté muy 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 cocinado que esté un poquito rosado porque ahí nos va a quedar mucho más más jugoso exactamente y el tema de cocinarlo con la piel con toda la entero el langostino lo que hace es que nos queda mucho más jugoso y no perdemos propiedades del langostino fijaros que taco de salmón más bonito así que bonito un salmón que es económico que es sano que es bueno que se puede comer crudo perfectamente porque es muy bueno y lo único que voy a hacer es sacarle la piel que la piel no la queremos y la tienes que cortar y lo tenemos que cortar a la contra el salmón tiene rollo porque para hacer este tipo de pescado se cortan a la contra o sea si tú normalmente lo cortarías así pues ahora nosotros lo vamos a cortar así exactamente esa manera de cortar el pescado en que lo que hacemos es mira qué bonito este es cuando ves tú las las pero a mí este mira este pero espera que iba a cortarlo vale así veis que queda toda la agua japonesa toda la estría claro claro y luego al comerlo si las lamas se deshacen bueno aquí cortamos venga esto ya le voy a porque lo que vamos a buscar si ya estará lo voy a sacar y ya lo dejamos a temperatura ambiente aquí encima mismo para que se enfríe lo que estamos buscando son tiras tiras para luego rellenar veis fijaros cómo queda queda súper recto queda perfecto angostino pero bueno con truco para que nos quede recto porque si no luego se saldría por el arroz o quedaría de lado el agua ya está esto ya nada y el arroz está allá que va está hirviendo vamos a darle un meneo simplemente ahí el arroz no tiene secreto es simplemente que se va por el agua y ya está vale esto ya lo quito de aquí langostino que ya lo tenemos recto lo tenemos bien bonito y aquí el salmón unos eran de salmón y unos de langostino de salmón con pepino y con aguacate uno uno con pepino y otro con aguacate el 70% de japoneses consume cada día arroz cada día y yo nosotros somos muy arroceros y podríamos podríamos comer cada día consumir cada día arroz porque nos encanta el arroz o sea que hago pela el pepino si pela el pepino y córtalo en bastones en bastones venga va porque ahora el corte es importante hacer todo en bastones para que el relleno sea sea fácil sea uniforme claro si no sería muy complicado si está muy grande o no es recto pues entonces nos costaría mucho pero bueno mundo palillos no es obligatorio no es obligatorio comer con palillos pero fíjate tú yo lo que tengo preparado ya yo mis palillos para porque a veces es muy voy a bajar el fuego a veces es complicado porque dices atrás pero yo como los cojo y como es una cuestión de práctica y luego ya aprendes hasta coger un grano de arroz pero bueno el que quiera bueno 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 un grano o una mosca en el aire sí sí eso ya es más complicado pero la verdad es que tienen una una técnica para comer incluso platos con caldo eso me parece muy difícil bueno el tema es que normalmente en japón sí que se come el sushi con las manos y siempre de un bocado porque si no es de mala educación tú no puedes coger una pieza una obra de arte y empezar a morderla dejarla a la mitad no no está mal visto se tiene que comer de un bocado siempre porque ya están preparados el tamaño es de boca o sea ya está lo tenemos ahí es una gran cultura bueno vamos a hacer una cosa que se termine de cocinar que se cocine el arroz que son 12 minutos hasta que se consume y entonces vamos a hacer el montaje que vais a ver que es súper fácil yo me quedo cortando el pepino en bastones esto no tiene secreto hazlo bien no voy a intentar 12 minutos justo se ha consumido el agua ya lo tenemos venga ahora vamos a poner calentar el vinagre de arroz con el azúcar para diluir el azúcar azúcar todas las cantidades las tenéis pesadas o sea que eso no os preocupéis el vinagre de arroz ahora diluirlo bien y luego esto lo mezclamos con el arroz movemos y lo sacamos para enfriar que ya tengo la bandeja preparada ahí toma el pepino que lo dejamos ahí ya que he hecho unos bastones perfectos muy bien sergio muy bien esto ahora yo los de me falta el aguacate que ahora lo haremos y ya está bueno todavía está humeando el arroz o sea ya está se ha fundido el azúcar se ha derretido exactamente pues ahora ponemos dentro del arroz venga y mezclar mezclar con una lengua con una espátula con lo que tengáis y es importante mezclarlo bien ahora veis que se suelta el arroz se va a soltar bien y queda bueno pues es un arroz glutinoso evidentemente porque tiene esa textura y ahora lo que hago es ponerlo aquí exactamente en una bandeja y lo voy a estirar bien para enfriarlo lo antes posible porque lo vamos a hacer ya directamente normalmente lo mejor dejarlo reposar 10-15 minutos pero aquí vamos directos la mejor manera de manipular el arroz es agua mojarte las manos y es la más natural entonces voy a hacer los dados de aguacate bueno estas tiras de aguacate también un aguacate que esté maduro pero bueno que no esté demasiado maduro porque si no lo que va a pasar es que va a ser muy difícil de cortar es que queda pegajoso es perfecta esta textura es como que tiene que quedar y ahora ya sergio trae las rejillas exprés veis el aguacate si tiene un poquito de textura como este está perfecto está impecable y lo podrías hacer con con otro utensilio bueno con un papel film con un trapo pero bueno lo suyo es tener estas esterillas de madera que la verdad es que son muy económicas y van muy bien para tenerlas ahí para hacer pues éste este tipo de de platos o de preparaciones japonesas bien también cortamos a tiras el aguacate que es muy fácil venga y ahora empezamos ya lo tenemos y vamos eso a montar mira sergio ven aquí que vamos a hacer primero vamos a hacer un maki aquí tenemos que esto ya lo conocéis todos el alga nori no tiene que aparte es súper sana si son estas hojas y eso me lo como así a veces como galleta y lo que hacemos es poner por la parte por la parte hay una brillante la brillante la vamos a dejar por la parte de fuera para que se vea bonito brillante y hay una que no es tan brillante pues de la que es por dentro exactamente más opaca por la parte de dentro ponemos con la cuchara y yo me mojo las manos están acogen en los mares de japón sí bueno y la preparan allí con arroz venga ponemos arroz y lo que decimos nos mojamos bien las manos con tiene que ser una capa fina de asato con el agua y ya vamos aplastando con la mano en sí sí y tiene que ser una capa finita de arroz porque no puede ser tiene que ser sutil o sea tiene que ser una cosa delicada y esto es muy manual sí y es muy bonito hacer también en las esquinas sobre todo si lo haces con niños vamos esto es tomar nota y hacerlo ya veréis porque es muy divertido bueno el que sobre lo retiramos de hoy porque importante que quede una capa fina ahí muy bien y cuando vemos que se va pegando a las manos otra vez agua queda muy bueno el arroz porque tiene ese puntito de sal que le hemos puesto el de vinagre que le da acidez y el del azúcar que lo estabiliza o sea es perfecto mira voy a poner un poquito más aquí que esto ya está eh sí sí pero para yo soy perfeccionista como los japoneses sergio bueno y pues anda que yo chaval mira yo mis guiozas eh eso cuidado eh bien vale vamos a llenar venga de qué vamos a hacer el primero este de salmón venga pues salmón sal pimienta un poquito al pescado bueno pues hay que sazonar aliñar y crudo vamos a hacerlo con tipo sashimi vamos generosos porque vamos a poner así no lo ponemos más cantidad hombre yo le ponía un poco un poco más vale pero tienes que poner el aguacate todavía o sí pero el aguacate también lo pondremos este lo voy a cortar un poquitín y ponemos el aguacate las tiras de aguacate veis y esto ya decimos vais viendo y le ponemos un poco de eneldo y queso crema esto vamos a hacerlos sobre la marcha mirar bueno queso crema seguro tenemos eneldo el eneldo que sabéis que va súper bien a que va súper bien al salmón os vamos a ponerle yo tenía un papel sulfurizado os voy a enseñar otra cosa unas gamitas pero a ver si tengo un papel sulfurizado aquí yo os voy a enseñar una cosa estas ramitas que le va a dar muchísimo muchísimo frescor y luego ahora le vamos a poner el queso crema que va tanto con el langostino como con el salmón pero el langostino lo vamos a hacer de otra manera mira os voy a enseñar una cosa improvisada también para que veáis vamos a coger un triángulo de papel sulfurizado hoy va de manualidad esa cosa pues sí 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 venga cogemos por la parte más chiquitita que es esta de aquí enrollamos y hacemos como si fuéramos a hacer un sombrero veis un sombrero de estos de poder nada sombrero hacemos un triángulo está haciendo una manga tampoco no es una manga bueno una manga de papel yo le pongo aquí un cucurucho si lo voy a enrollar más para que se haya bien pro ponemos aquí luego esto lo metemos hacia adentro tú javier me pones aquí la crema la crema vale ahora cogemos así enrollamos el la manga y ya tenemos aquí para hacerlo bien y perfeccionar bueno vamos allá ahora ponemos aquí prensa bien pero prensa con la madera niño ya lo sé ya lo sé sergio no me pongas nervioso hombre y ahora quita 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 apretamos y enrollamos vale este va a ser vamos importante generoso y luego vamos a apretar viene luego vamos a hacer uno pero invertido va el otro será ahora vamos a hacer uno invertido y aquí ya lo tenemos trachán bueno se puede hacer más fino más gordo luego soy ya bueno depende yo creo que el grosor está perfecto a mí me está maravilla ahora vamos a cortar para ver porque la primera parte es la que no es tan bonita pero a que saco los palillos que cortamos bueno esta no es la salsa que lleva pero es que me da igual es súper divertido fijaros está bien para hacer está buenísimo huele súper bien es fácil de manipular o sea queda estupendo venga este tendríamos uno voy a buscar un plato qué bueno te quieres esperar yo espérate pero queda muy bueno de verdad bien probarlo vamos a hacer otro pero este invertido es verdad este el nombre es uramaki exactamente qué quiere decir que el arroz no lo tiene dentro sino que lo tiene fuera y también le vamos a poner un poco de sésamo pero eso después pone el arroz sergio arroz y hacemos lo mismo volvemos a estirar pero ya veréis parece que vamos a hacer lo mismo pero no vamos a hacer lo mismo no va a quedar diferente estiramos así y luego ya con las manos bien plano vale pone ahí por aquí es súper divertido hacer esto la verdad es que te lo pasas bomba porque luego ya empiezas a darle a la cabeza aquí a ver qué le puedo poner y empiezas a sacar cosas increíbles porque lo puedes hacer de de un montón de cosas esto es un poco raro lo que quitarle un poco aquí y lo ponemos aquí exacto pero lo más finito si no aquí le pongo un poco ahí ahora y estamos aquí bueno no sé si lo veis pero estamos aquí oyendo cantar los pájaros tenemos ahora es que ya el rollo japonés ya hoy en los pájaros clean el rollo relax ponemos bien de sésamo ahora aquí tenemos que poner bien de sésamo y dame la otra esterilla sergio había a no está aquí vale Exactamente aquí ponemos polvorea espolvorea y que estoy haciendo sergio pues como si fuera estoy espolvoreando los pétalos de la primavera que caen encima del arroz ahí va venga yo creo que ya está ahora ponemos la otra encima porque ahora lo que vamos a hacer es chafar un poco darle la forma de darle un poquito de forma le damos la la forma y ahora le damos la vuelta y tenemos el lag el aiga hacia nosotros está este 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 ahora ponemos esto dios mío los langostinos también vamos a ser generosos que eso crema quiere eso aquí ya no 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 le voy a poner el pepino vale pepino que lo tenemos aquí yo creo que el pepino le va muy bien así y este lo corto también bueno lo pongo por aquí vale que ya verás tú que esto hay que ponerle le ponemos el pepino vamos a ponerle también de pepino que sea generoso el pepino es que le va muy bien el pino langostino si queréis ponerle alguna hierba se le podría poner alguna hierba a alinearlo sazonarlo primero pero luego como lo mojas en la salsa de soja ya está bien ahí va está vivo el pepino ya está no ponemos tres de pepino que esté bien bien nutrido bien nutrición sí y ahora ya lo que hacemos es apretamos bien ahí sí que hay que apretar muy bien porque nos interesa que quede una forma bien compacta bueno bien pensado bien redondo porque luego a la hora de cortar cuando tú lo cortas tiene que estar bien prieto para que el corte te salga bien limpio y ahora vamos rulando 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 hasta que apretamos otra vez y ya lo tenemos tenemos lo que sería el uramaki exactamente cortarle las puntas para que se vea que también para cortar lo mejor es mojar un poquito el cuchillo con con agua un cuchillo bien afilado que corte bien cuchillo bien afilado y vamos a ver cómo nos ha quedado cortamos mirad que bonito queda precioso además es muy bonito sí la verdad es que está guapo hay también otras maneras que lo que hacen a veces es cogerlo introducirlo dentro de una tempura y freírlo y luego cortarlo también sería otra manera de hacerlo pero bueno yo creo que estas dos está buenísimo eh de momento vamos a hacer estos y ahora haremos más pero puedes ir comiendo sin parar hasta hasta vamos increíble veis uno es invertido el otro es normal las dos maneras son buenas y esto es imaginación al poder se puede hacer de lo que queráis de cualquier cosa y muy fácil ya habéis visto que ha sido un momento cómo se acompaña o con qué con un poco de wasabi o simplemente con salsa de soja y y y y Gracias por ver el video.